¡Echele! ¡Nos da! ¡Nos da! ¡Que les vaya bien! ¡Que les vaya bien! ¡Tú tienes mi cosa! ¡Ya no lloraré! ¡Aunque yo te ensayé! ¡Quédate con él! ¡Así que yo! ¡Por qué te ensayé! ¡Aunque yo te lloraré! ¡Juchicharraco! ¡Miré! ¡Azcá! ¡Debo de dignarme a que no estés! ¡Aunque esté muy triste! ¡Ya no lloraré! ¡Tú eres feliz y estás con él! Era mi amigo, pues ya no lo es Y échale, nota, negra Que vaya bien, que les vaya bien Que les vaya bien, no te extrañaré Quédate con él Que vaya bien, que les vaya bien Que les vaya bien, tú quieras mi cosa Ya no lo haré Aunque yo te extrañaré Quédate con él Que bonito Que bonito ¡Suscríbete al canal! Ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Venga mi amigo, pues ya no lo es Que vaya bien, que le vaya bien, que él paga bien Que añade, quédate con él Que vaya bien, que le vaya bien, que él paga bien Tú eres maravillosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Que va bien, que le vaya bien, que le vaya bien Ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él